Si bien pintaba rápido, todo estaba muy elaborado. Mucha literatura, mucha información también. Buzo se compraba todos los diarios de La Nación, el Clarín, Página 12 y el Los Andes todos los días. Lo que pasa es que al no haber hecho carrera en los grandes centros, queda como... es como que si no triunfás en Buenos Aires, no triunfás acá. Hemos armado esta muestra de muso, de algún modo a partir de esta historieta gráfica del año 68, donde él hace un relato de una historia de una terminal, de una mujer que la esconde en una bolsa. Es todo el panorama social de algún modo de esa pérdida de la bolsa, unos muchachos haciéndole un chiste, se la esconden. Finalmente la recupera y allá termina la historieta esta con una madre reclamando por un hijo. Es interesante que fue un tema del año 68 y que de algún modo están las semillas de muchas cosas que Muso va a después seguir encontrando en su vida de artista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!